LUNAS Y LLENA Ballenas y sirenas, diosas que piden sangre, la sangre de mis venas Todas matan por ellas, todos mueren por ellas Quieren sentirse estrellas, atados una cadena Pero voy siempre fiel a mi libertad El sol sale pa' todos, un solo dedo no lo tapará Es como querer intentar saltar al vacío Afuera está lloviendo y yo con porros lío Mejoras con el tiempo, eso todos lo sabemos Hacemos y deshacemos cosas que nunca debemos Pronto seremos menos, si no nos conocemos Despierta de ese sueño y deja de pisar el freno Homs, si soy un mal necesario, oscuridad absoluta Para ver en mi interior no se necesita lupa Guardo dudas y otras vainas que me preocupan El universo por mis ojos y me nacen más preguntas Si la vida es bella, ¿cómo será la muerte? Dar un paso en falso será parte de mi suerte Quererte y no tenerte, lazos que se hacen fuertes Pero con el paso de los años corazones se pervierten Tú toma lo que es tuyo y represéntalo mi hermano Que es más puro el sentimiento cada vez que lo rapeamos Orgulloso de la tierra donde nos criamos Por cada paso un nuevo verso, todo se pone denso Libere a la energía de tu mente al universo Y verás como renaces en el proceso Por cada paso un nuevo verso, todo se pone denso Libere a la energía de tu mente al universo Y verás como renaces en el proceso Sigo viviendo a mi manera y lo haré hasta que me muera Disfruto cada instante pues la vida es una perra No vamos a parar aunque nos declare en la guerra La meta está en la mente y mi corazón se aferra Evito las serpientes, subo las escaleras Aunque al final de todo no sé qué es lo que me espera Mas no bajo la guardia y sigo mi camino Soy fiel a mis ideales como un peregrino Y aunque la vida me escupe en la cara Sé que lo que me espera mañana no se compara Así que prende y disfruta esa vara Que los días se van rápido y más en épocas raras Estoy en busca de encontrar una salida A la forma en como estoy viviendo esta puta vida En un mundo salvaje ser bueno es ser suicida Y ser el más fuerte implica ser el homicida Aquí te roban lo que tengas y es que te descuidas Incluso el tiempo si te encuentro una bala perdida Todos sabemos que la situación está jodida Y aún así debemos ser fuertes sin mirar hacia arriba No nos derriban, vamos por todo el queso Sabemos del éxito y de todo su peso En la libreta puro calibre grueso Que dudo que el mundo esté preparado para eso Por cada paso un nuevo verso, todo se pone denso Libere la energía de tu mente al universo Y verás como renaces en el proceso Por cada paso un nuevo verso, todo se pone denso Libera la energía de tu mente al universo Y verás como renaces en el proceso Por cada paso un nuevo verso, todo se pone denso Libera la energía de tu mente al universo Y verás como renaces en el proceso Por cada paso un nuevo verso, todo se pone denso Libera la energía de tu mente al universo Y verás como renaces en el proceso Libera la energía de tu mente al universo